Eternamente amándonos casi casi en su gran final. Esta telenovela nos demostró con hechos que si se puede superar algunos amores y en ocasiones superar el pasado que nos atormenta diariamente. En esta telenovela podremos ver como los padres de Paula tuvieron un final inesperado y Paula se topará con una gran sorpresa. Sus padres están vivos y realmente tienen la oportunidad de ver a su hija y a sus nietos en este caso. Fernando tiene un hijo en la calle, una noticia que va a atormentar demasiado a Fernando y a la misma Imelda. Romperá el corazón de esta pareja que día con día tendrá que superar el amargo en el corazón. Ahora mismo Imelda está recuperando todas sus fuerzas pero adivinen qué. Imelda sería capaz de aceptar el bebé que Fernando tenga en la calle con Jimena. El bebé no tiene la culpa. En esta telenovela Paula toca a fondo con todo su pasado pero ya sabe que es hora de salir adelante. Paula toma el lugar de monarca. La señora Martina le comunica a la señora Paula que no se dé por vencido y que por supuesto que se mantenga tranquila porque ella tendrá la oportunidad de ser la nueva monarca y que ella debe de mantenerse al margen. Esta noticia para Paula es sorprendente. Paula nunca se iba a imaginar estar en esta situación pero gracias a Martina ahora será toda una monarca y una señora de familia. Ahora también podremos visualizar a una Martina muy enfocada en su futuro es decir en sus últimos días. También veremos en la telenovela como Cassandra recibe un milagro. El hecho de ella estar embarazada algo que las personas decían que era imposible y los doctores siempre le daban un mal diagnóstico para ella será todo un milagro y una sorpresa divina de Dios. Ignacio está emocionadísimo en tener un bebé con Cassandra. Estaban pensando en adoptar a un bebé pero con esta noticia las cosas cambian inesperadamente. Así que podremos ver a Cassandra convertirse en madre. Luego de tanto tiempo que pedía esto con ansias por fin se le va a dar. También veremos Felipa va a dar a luz y con esto queda más que demostrado que la telenovela Eternamente amándonos terminará con un final muy asombroso y muy bonito. Todo esto y más en la telenovela Eternamente amándonos.